Uno que ya pues llega al medio siglo Bueno, en tiempos como estos, en temporadas como estas frías hay un grupo de gansos que cada año emprenden un largo viaje migratorio es decir, ya quieren dejar este tiempecito frío y se van a lugares más cálidos vuelan miles de kilómetros hacia un clima más cálido ¿verdad? Nosotros teníamos, antes recuerdan que venían muchos gansos acá en la laguna acá hacia Alcatepec, al lado de Siete Escocos digo porque yo vivía por ahí, entonces yo recuerdo, ahora ya no hay esos gansitos pero bueno, lo interesante de esto de los gansos es que siempre vuelan en una formación en B al observarlo los científicos han descubierto algo lindo, algo asombroso y que esa formación les permite volar más lejos con menos esfuerzo capaz si ya, ustedes habían escuchado estos datos pero creo que vale la pena mencionarlo por el día de hoy, por el tema cuando los gansos vuelan en esta formación en B cada uno crea un pequeño remolino de aire que ayuda al siguiente a mantenerse en vuelo con menor resistencia eso es obviamente hacia el viento cuando lo hacen juntos pueden cubrir entonces distancias mucho mayores que si volasen solos si alguno de estos gansos sale de la formación inmediatamente va a sentir el viento en contra y el peso del vuelo y el viento en contra lo va a resentir así que normalmente vemos que vuelven a tomar fila en esa formación rápidamente regresa el grupo para aprovechar esa fuerza de unidad que llevan los gansos además es importante también a veces observar en estas formaciones que se turnan, perdón, para ocupar la posición del frente el que va hasta adelante pues yo cuando ya se va cansando va metiendo reversa un poquito lente, va metiendo el freno y otro va adelantándose y pues mientras los otros van descansando pues así van turnando y van tomando esa posición lo más sorprendente es que cuando un ganso ya se cansa o se enferma o tiene que aterrizar, bajar dos de esos otros compañeros gansos lo acompañan bajan con él cuando ven que un gansito va y para allá bajando dos van con él y lo acompañan no lo dejan solo sino que se se quedan con él hasta que pueda volar nuevamente y entonces ya cuando puede volar nuevamente retoman el vuelo y buscan obviamente alcanzar o reincorporarse al grupo que tenían esos gansos esta historia de los gansos es una hermosa ilustración que nos muestra acerca de la unidad así como los gansos pueden volar más lejos juntos los cristianos también podemos lograr mucho más cuando estamos unidos cada uno de ustedes aporta su fuerza cada uno de ustedes aporta sus dones cada uno de ustedes aporta el ánimo para el otro cada uno de ustedes anima a otro a seguir adelante cada uno de ustedes puede orar por otro en fin en la vida cristiana no se trata de que uno cargue solo con el peso sino de que caminemos juntos en amor en apoyo en armonía mutuo así que cuando uno de ustedes se debilita los otros deberían de estar ahí para sostenerlo ¿no? acompañarlo esperaría que dos por lo menos se queden atrás con el que se siente ahí medio desanimado está enfermo debilitado así que al igual que los gansos podemos avanzar mucho más como el cuerpo de Cristo si mantenemos ese espíritu de unidad si nos ayudamos mutuamente si mantenemos nuestro enfoque en la meta eso se va a reflejar en los jóvenes eso se va a reflejar en los estudios bíblicos eso se va a reflejar en los tiempos de oración eso se va a reflejar cuando estamos en comunidad adorando al Padre de los domingos así que vivimos en tiempos en los que las divisiones están por todas partes ¿no? nos encontramos en la política en la cultura y lamentablemente también en nuestra iglesia la cultura la cultura de hoy promueve mucho la individualidad la cultura de hoy promueve mucho el egoísmo y la idea de que tú debes de tener la razón y los demás están equivocados eso lo escuchamos mucho hoy así que es fácil ver como estas influencias a veces se van infiltrando un poquito en la iglesia y obviamente eso va a provocar o va provocando divisiones tal como sucedió en Corinto que es lo que estamos estudiando Pablo escribe a los Corintos o Corintios porque está preocupado su iglesia que debería ser una representación viva del amor y de la unidad de Cristo está ahora un poquito fracturada está un poquito dividida ahora empezamos a ver grietas en las paredes de la iglesia y esto es por los motivos de lealtad y de orgullo de algunos pero mal enfocados así que en el pasaje de hoy Pablo nos va a llevar a reflexionar sobre la unidad y cómo podemos vivirla hoy en medio de un mundo que constantemente nos está invitando a separarnos mientras que algunos estamos intentando unir a los jóvenes a ustedes los adultos en un tiempo de oración en un tiempo de estudio mientras que intentamos algunos de nosotros animarlos para que tengamos unidad en estos tiempos pues otros van un poquito creando más que unión división ¿por qué? porque preferimos al otro que predica mejor preferimos al otro que predica bueno una manera más bíblica o porque hay un maestro que enseña mejor o porque el otro dirige mejor la alabanza o el otro sabe mucho más ¿me explico? y empieza poco a poco infiltrarse estas cosas 1 Corintios 1 10 nos dice así con una súplica Pablo apasionada y no sé si suene bien súplica apasionada pareciera un contraste ¿verdad? pero comienza diciendo así os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer así que el apóstol le está introduciendo su carta no con una orden autoritaria como pareciera ser que a veces nos marcan las cartas ¿no? más bien como es un ruego es una súplica en el nombre de Jesús lo que quiere o lo que quiero decir es que esta autoridad que tiene Pablo no viene de él sino de Cristo es un ruego no en mi nombre sino es un ruego al nombre de Cristo a nombre de Cristo les vengo a rogar que por favor se mantengan en una unión perfecta en un vínculo perfecto y aquí vemos nuestro primer punto clave nuestra unidad no es simplemente un buen consejo la unidad no debe de venir de un buen consejo mío hacia ustedes sino que es un mandato divino basado en la autoridad de Cristo Pablo quiere que los corintos comprendan la gravedad la gravedad de lo que son las divisiones en la iglesia cuando se crean entre ellos está intentando crearles conciencia que es muy grave cuando en nuestras mentes comenzamos a crear divisiones porque comienza a fracturar las paredes comienza a mover los cimientos y empieza a afectar a la iglesia ahora qué significa estar perfectamente unidos la frase perfectamente unidos en el griego en que se escribió o fue escrito puede significar reparar o completar así Pablo entonces nos está pidiendo uniformidad en todo miren esa pared se ve uniforme a lo mejor este no se ve tan uniforme aunque los bloques si nos marcan pero ya las como se llaman los los pilares no se ven los castillos muy uniformes verdad la escalera todavía no se ve muy uniforme empieza empezamos a ver esas fracturas en la iglesia pareciera ser que no se ven todavía uniformes ustedes porque hay diferencias de pensamiento no en buscar el entendernos sino en buscar tener la razón así que no está diciendo que no todos debemos de tener de pensar igual en todos los aspectos de la vida no nos está diciendo Pablo eso lo que sí está haciendo es un llamado a la unidad una unidad que repara cualquier grieta en la iglesia una unidad que esté alineada con la mente de Cristo la unidad entonces no significa eliminar nuestra individualidad sino más bien alinear nuestras voluntades ¿me explico? que vayamos en la misma línea a diferencia de varios pensamientos alinear nuestras acciones con una misión la misión de Cristo imagínatelo así en una orquesta donde cada músico una orquesta donde cada músico toca un instrumento diferente si todos tocaran por su cuenta sin prestar atención al director lo único que escucharíamos sería ruido sin embargo cuando cada músico sigue la batuta del director esa diversidad de instrumentos ya crea una sinfonía armónica que agrada la iglesia es como esa orquesta todos tenemos diferentes dones personalidades carácter pero cuando seguimos a Cristo nuestro director podemos crear una sinfonía agradable a los oídos de los demás y por supuesto que a nosotros nos agrada ser parte de esa sinfonía una unidad que termina glorificando a Dios ya ya no termina el enfoque en ustedes sino en ahora es importante notar que Pablo entonces ruega que todos hablen una misma cosa el enfoque aquí no es gustos personales cuando se refiere eso no es en estilos de adoración cuando dice eso no es en preferencias culturales cuando dice eso la unidad a la que Pablo nos llama no es sobre cosas secundarias sino en lo esencial el mensaje del evangelio de Cristo ahí nos quiere llevar en nuestro enfoque por eso Pablo identifica el problema versículo 11 y 12 porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe les decía ese Chloe les trago el chisme que hay entre vosotros contiendas ahí descubre el problema en Corinto entonces la iglesia estaba dividida en grupos que seguían a diferentes líderes unos decían seguir a Pablo otros a Apolos otros a Cefas y otros decían seguir solo a Cristo más espirituales miren es es bien natural que nosotros tendemos a seguir a personas ¿no? tendemos a identificarnos con otras personas ¿no? algunos admiramos como a David ¿no? yo sé que muchos de ustedes me admiran ah bueno admiran a otros hermanos no hay nada malo en respetar a los pastores a los maestros a los líderes que Dios ha levantado no hay nada de malo sin embargo cuando permitimos que nuestra lealtad a una persona o un estilo de liderazgo eclipse me explico con eclipsar nos deslumbre nos atraiga nuestra lealtad en lugar de a Cristo ahí comenzamos a caer en el error que los corintios están enfrentando hoy podrías decir yo sigo a tal pastor o yo sigo a tal maestro o incluso tiendes a alinearte más con denominaciones con alguna doctrina en particular más que con Cristo y ahí comienza a radicar el problema lo triste en esto que a mí me da mucha tristeza no hago alusión a nadie aquí sino en mis años como creyente conociendo a varios cristianos lo más triste para mí de aquellos que son muy celosos por ejemplo voy a mencionar alguno sobre los que estudian los que siguen tal doctrina algo que me he fijado mucho más en ellos es que son personas que estudian pero no las veo sirviendo no los veo relacionándose hay un detalle muy grande no los veo siempre alegres con los demás hermanos no los veo llamando a invitarlos a comer a sus casas y esos hombres pasan tiempo en la palabra eso no lo niego pasan tiempo y te hablan de su doctrina en particular pero no me reflejan el carácter de Cristo veo jóvenes y veo hermanas o hermanos en mis años también cuando han preferido un estilo de adoración uy no saben ustedes se levantaba en mis años hay un hermano no lo nunca lo olvido es un buen amigo por cierto pero se levantaba siempre al final del servicio me dice que hermoso yo habiendo dirigido y habiendo dirigido la alabanza verdad y el tiempo se levanta que lindo tiempo pase hermano yo que me hace sentir bien que bien fue todo la aplicación la dirección que bueno mi hermano me alegra lástima de la alabanza pero no me lo decía una vez me lo dijo por mucho tiempo por mucho tiempo me lo decía y eso era porque él tenía una preferencia de estilo de adoración no era la música en sí que tocáramos mal era el estilo que tenía con el tiempo puso una librería y ahí descubrió muchas cosas entonces ya después le decía hermano como recuerdo cómo venía siempre contigo perdón cómo te juzgaba qué mal que estaba y vemos preferencias por aquellos que predican es que este hermano es un pastor es que este hermano es un maestro y cómo sigue predicando así no hay una introducción linda no hay una identidad que me haga esto lo que está diciendo en qué me ayuda a mí y cada domingo es lo mismo y cada domingo estamos con el pastor amachocándolo pobrecito pastor miren esto es lo que representa cada grupo que creo yo quise poner que los corintios vienen diciendo cosas como yo soy de Pablo de Apolo de Cristo los que seguían a Pablo tal vez estaban más enfocados en la enseñanza teológica y doctrinal de Pablo estoy usando la palabra tal vez porque no nos dice el pasaje eso pero es lo que yo voy a intentar definir porque había algunos grupos tal vez valoraban más su rol como apóstol de los gentiles lo veían más acá Pablo los que seguían a Apolos tal vez fue porque era un orador elocuente probablemente valoraban su capacidad de comunicar con porter y sabiduría y wow los que seguían a Cefas es decir Pedro quizás preferían más una conexión más con las raíces judías del cristianismo se identifican no este es judío de Cefa verdad y estuvo con el Señor Jesucristo no lo sé no me lo dice el pasaje y los que seguían a Cristo como dice mi hermano a lo mejor parecían más espirituales pero su actitud demostraba su orgullo y su exclusividad como si los demás no fueran lo suficientemente maduros o comprometidos porque yo sigo a Cristo hoy en día podemos tener grupos así que se alinean bajo ciertas formas de adoración de predicación de enseñanzas específicas pero olvidamos que cada uno de estos líderes que cada uno de estos pastores o maestros deben solo ser un reflejo de Cristo solo eso debe ser el hecho de que yo esté aquí al frente de ustedes mi responsabilidad es solo ser el reflejo de Cristo hacia ustedes y de mi madurez y de mi tiempo al dedicar el escudrimiento escudrimiento en la palabra de Dios y transmitírselo a ustedes en lo más práctico que yo pueda ese es mi interés la idolatría de personalidades en la iglesia siempre es y será peligrosa desvía nuestra atención de Cristo así que en los versos 13 al 16 Pablo nos plantea ahora una serie de preguntas retóricas para confrontar ese ese absurdo el absurdo de la situación acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por ti fuiste bautizado en el nombre de Pablo con estas preguntas Pablo deja claro que solo hay un salvador y un señor y ese es Jesucristo estas preguntas deben llevarnos a reflexionar hoy cuando colocamos a personas en el lugar que solo le pertenece a Cristo cuando nosotros colocamos a las otras personas solo estamos creando ídolos solo Cristo murió por ti no nadie más miren como todavía Pablo menciona que el mismo no bautizó a muchos para que para que nadie dijera que fue bautizado en su nombre ahora aclaremos Pablo no está minimizando la importancia del bautismo sino que está subrayando que el bautismo debe ser un acto que señala a Cristo no a la persona que realiza el bautismo si cuando tú te fuiste a bautizar lo que recuerdas es al que te bautizó bueno tal vez si lo vas a recordar pero que que es lo que recuerdas del día de tu bautismo el acto simbólico en sí no el momento en que tú estabas contento por comprometerte más con Dios con Cristo a seguirlo a Cristo y dar testimonio de Cristo el enfoque no estaba en el que bautizaba bueno eso buscamos nosotros como iglesia de nuevo nuestra identidad debe estar en Cristo no en quien nos disipula no en quien nos bautiza no en quien nos predica no en quien nos enseña no en quien nos lidera nuestra identidad está en Cristo por eso las palabras de Pablo en el versículo 17 pues no me envió Cristo a bautizar sino a que y no con sabiduría de palabras de hombre para que no se haga vana la cruz de Cristo el enfoque en la misión ¿y cuál es esa misión? el evangelio por ello hoy les insistimos los sábados acompáñame ven vamos solo una hora una vez al mes vamos si quieres llevar un pancito también si no quieres llevar nada está bien alguien ya se encarga de llevar las tortas y el café tú solo tienes que estar ahí e intentar no porque Daniel te animó a ir el sábado sino intentar porque es un mandato divino de Dios que lleves el evangelio de Cristo levanten las manos los que van el sábado y el domingo al hospital levantenla los que van el sábado y el domingo al hospital el sábado y el domingo levanten la mano ¿sí? ¿vieron cuántos vamos? ¿vas porque yo te lo estoy pidiendo? ¿vas porque yo estoy mal en la organización? ¿estoy mal en como dijo el tiempo? ¿estoy mal o porque es un mandato divino? y eso Pablo quiere quiere en este momento concientizarte no me vengas con tu doctrina por favor ¿y cómo estudias? si yo no te veo evangelizar yo no te veo relacionándote con yo no te veo alegre en los domingos yo no te veo feliz compartiendo amor y me vienes y me hablas de tu doctrina ¿me explico? no tiene coherencia tu carácter con tu tiempo que dedicas con la palabra de Dios ay yo entiendo los niveles y no se me ofendan pero algunos somos bebés niños jóvenes más adultitos viejos en la palabra entiendo cuando algunos son un bebé y un niño y busca y medita y pasa tiempo no te estoy desanimando a que pases tiempo en la palabra porque algunos estamos buscando la palabra para aferrarnos a dejar el pecado que nos hace ya todos los días en nuestra vida algunos pasamos tiempo en la palabra para aferrarnos para intentar cambiar nuestra vida y ya lo entiendo y no estoy te voy a exigir que si estás en esa lucha apenas en ese nivel pues no te puedo exigir que vengas contento todos los días ¿verdad? intentes invitarme a comer y que lleves al otro hermano y que estés dispuesto para ver las necesidades no pero en aquellos que presumen ya de otro nivel espiritual y no veo eso es lo que Pablo está intentando decirles eso nos fractura eso no me crea la unidad no suena bonita la armonía los escucho y escucho ruido explícame el enfoque por eso Pablo dice no no es en mi persona como trabajo como me desarrollo sino en el evangelio y no es porque yo te lo mando sino es un es un ruego que no viene de mí sino que viene de Cristo y lo aclara Pablo las dimensiones surgen cuando perdemos de vista la centralidad del evangelio que fue lo que hizo Cristo en la cruz por ti ese es el evangelio amor y perdón quieres cambiar el orden perdón y amor amor o perdón eso es la cruz y se esperaría que tu enfoque en la vida hacia los demás en tu persona sea amor perdón o perdón y amor perdonas porque amas o amas porque eres perdonado o porque amas perdón perdón la misión de la iglesia no es promover a ciertas personas aquí y soy muy contento de ser parte del desarrollo de las iglesias bíblicas sendero de vida porque no centralizamos nuestra atención en las personas como en otras iglesias muchos de ustedes vienen de iglesias donde la atención y la centralidad está en la persona ¿no? en el pastor en líderes muchos de ustedes vienen de esas iglesias y somos contentos que aquí no está la atención en el pastor no es la figura principal aquí espero que todos le merezcan respeto y oren por él por los pastores la presa a veces me vayan de las responsabilidades pero nuestra atención es Cristo buscamos proclamar a Cristo buscamos promover a Cristo y la centralidad del evangelio Cristo fue crucificado y resucitó al tercer día por amor a ti en nuestras iglesias debemos entonces preguntarnos constantemente ¿estamos centrados en el evangelio? ¿estamos demasiado ocupados en debates internos? ¿estamos preocupados en estilos de liderazgo? ¿estamos preocupados por preferencias de adoración? si nuestra atención está en cualquiera de estas cosas que no sea Cristo nos estamos desviando por eso que buena mañana hoy para examinar nuestras propias vidas y la vida de nuestra iglesia estamos promoviendo la unidad que refleja a Cristo cuando tenemos ese cafecito ¿es porque queremos mantenerte bien alimentado? ¿será a lo mejor que nos dan café para mantenernos despiertos? algunos todavía no entienden por qué tenemos un tiempo de café aunque yo se los he dicho muchas veces buscamos promover la unidad la convivencia entre el cuerpo de Cristo ¿cuántos de ustedes ahorita vamos a terminar y se van a ir y nadie se va a despedir de algunos algunos nadie te va a invitar a comer algunos nunca van a cruzar palabra contigo después del tiempo que tenemos aquí en la iglesia no se me sientan ofendidos la unidad cristiana no es opcional la última oración de Cristo fue acerca y la última oración de Cristo por ti estoy hablando refiriéndome ahí en el bólgota antes de ser crucificado fíjate qué importancia solo pidió una cosa al padre por ti estaba pensando en ti estaba pensando en la iglesia la mención solo te pido por la unidad de Dios porque van a ser un despapá un despapá y un despapá va a haber ahí todo desquebrajado se va a haber ruido va a haber peleas con tiendas divisiones padre te ruego por la unidad de tus hijos fue la oración de Cristo para ti es esencial la unidad para la misión de la iglesia a lo mejor tiene algo que ver porque digo a lo mejor tiene algo que ver de importancia si no lo quieres ver así prediqué sobre eso me tocó predicar en la iglesia de Jesús María sobre enemía 5 que tenía que ver sobre la unidad hemos venido hablando sobre Zacarías que tenía que ver con la unidad hemos estado estudiando en los estudios dominicales es decir antes del servicio muchos temas sobre unidad ¿será que el Señor nos quiere decir algo? no lo sé nuestra atención debe basarse únicamente en Cristo y eso te va a ayudar en tus diferencias en tus diferentes opiniones en tus diferentes caracteres y dones que te ayuda a enfocarte a centrarte en la misión de la iglesia a buscar la unidad cuando tu mente tu atención está en Cristo hoy más que nunca necesitamos una iglesia que esté unida y hoy ¿por qué más que nunca? ayúdenme ¿por qué? por los tiempos que estamos viviendo ¿qué tiempos hermano? ¿a qué te refieres? donde el enemigo buscará partirnos a la mitad no a nosotros a cada iglesia donde ya se han infiltrado entre nosotros algunos que se dicen ser cristianos y no lo son donde ya tenemos doctrinas de todo tipo de mole de chile de suadero verde en torta uy que sabor y eso está creando separar las iglesias el mundo está mirando la iglesia y cada vez está más ¿qué es la palabra? sin ánimo sin deseo a venir desilusionada mientras venía acá venía acordándome del hospital en la mañana mientras venía caminando y pensaba creo que debemos de cambiar esos trípticos que estamos dando venía pensando en eso a lo mejor no tiene que ver con el tema pero ¿por qué lo digo ahora? por los tiempos en que estamos viviendo digo creo que deberíamos de cambiarlos porque esta gente yo vengo y le digo le hablo acerca de Cristo pero me estoy identificando con los tiempos en los que están viviendo en su necesidad en esa división en donde no encuentran amor perdón a lo mejor venía yo pensando divagando en mi mente a lo mejor solo necesitaríamos dos paginitas con letras grandes no esas minúsculas pero muy corto el mensaje donde le hagan saber que Cristo está ahí para sus necesidades para en medio de sus conflictos en los que está ahora viviendo Cristo está allí y la va a liberar como lo prometió no porque sea el mensaje clave del evangelio no nos vino a liberar de nuestros problemas sino el mayor problema es nuestra separación con Él nuestro pecado el mundo está mirándonos y está desilusionándose de las iglesias porque no hay unidad ¿cuántos de ustedes antes de llegar aquí visitaron como 20 iglesias y no se encontraron amor encontraron problemas llegaron aquí gracias a Dios esperamos que sigan sintiéndose amados que encuentran unidad pero estamos todavía con fracturas todavía no somos perfectos en esta iglesia hay mucho chismecín hay mucho problema hay muchas diferencias hay mucho todavía juzgar al otro pero por eso estamos aquí por eso el Señor ha puesto la palabra hoy para que sigamos buscando la unidad en medio de nuestras inmadureces y trabajemos juntos en un testimonio poderoso ¿les parece bien que podemos trabajar como obreros? los jóvenes mientras que éramos mayores hace tiempo y nos juntábamos con Jesús María y venían 5 o 6 ahora van 5 y 6 a Jesús María y ellas son mayores ¿qué pasó con la unidad? ¿qué pasó con el enfoque? los tiempos de oración puedo decir lo mismo cuando somos solo 5 cuando vamos al hospital ya vieron la mano los que levantan cuando ya se comienza a las 10 de la mañana y solo hay 10 ¿me explico? ¿podemos trabajar en un testimonio poderoso y como obreros podemos responder nadie está exento todos pueden ser partícipes de trabajar en la unidad que podamos ser una iglesia que refleje la gloria de Cristo ¿les parece bien? en medio de nuestro no te estoy pidiendo que todos hablemos una misma cosa no te estoy pidiendo que pienses igual que el pastor que pienses igual que yo que en tu forma de pensar encontremos un punto medio en Cristo y podamos dar un testimonio poderoso que el sendero de vida está aquí para hacer luz a las naciones y ser sano que amamos que perdonamos que recibimos y cobijamos bien a todos pongámonos a pie padre muchas gracias 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 Gracias.